Y en información de seguridad detuvieron a Janet L, quien abandonó a su hijita de dos años en la alcaldía, Álvaro Obregón. Tras ser identificada y denunciada por su patrón, las autoridades la ubicaron en Chimalhuacán, en el Estado de México. Ella es madre de otra niña de tres años. La responsable aseguró ser también menor de edad y que abandonó a la pequeña porque era víctima de maltrato. Las dos hermanitas fueron trasladadas al centro de estancia transitoria para su resguardo. Y fue capturado en Iztapalapa un presunto saqueador de tumbas. Las autoridades lo ubicaron en un cementerio de la colonia Lomas de San Lorenzo con restos óseos, un martillo y un cincel. Por la presunta extracción ilegal de huesos humanos, fue presentado ante el Ministerio Público. Tras lo cual se obtuvo información de que había sido acusado de robo anteriormente. En tanto que detuvieron a Arturo N., policía bancario acusado de presunto feminicidio en grado de tentativa y violencia familiar. Tras agredir verbalmente a su víctima, la habría golpeado para posteriormente colocarle su rodilla en el cuello. ¡Qué barbaridad! Los hechos ocurrieron en Colonia Argentina Poniente de la Alcaldía Miguel Hidalgo. Y cumpliendo una orden de aprehensión en su contra, las autoridades lo trasladaron al Recursorio Preventivo Baronil Oriente. ¡Gracias!